Bien, señores, vamos a conversar, vamos a conversar en breve con Giselle Moreno, es la vicepresidenta de Mercadeo del Banco Popular Dominicano, y entonces hay un foro impulsa de capacitación y pyme para ventas digitales. Yo creo que ya está disponible Giselle Moreno, y entonces para que nos haga el favor de explicarnos en qué consiste este foro impulsa del Banco Popular. Buenos días, Giselle. Se centra en que los clientes puedan tener una visión más digital, sobre todo en este momento que hay una necesidad de que las empresas se reinventen, que los apoyemos. Tenemos este foro que busca a través de líderes que conocen este sector de la digitalidad para que faciliten ese proceso de transformación a las empresas. De eso se trata este foro, que es el séptimo, pero que esta vez es la primera vez que tenemos una versión digital. Los charlistas, si quieres te cuento. Sí, adelante. Los charlistas, ¿quiénes son? Tenemos a Gabriel Alzate, que es un experto en transformar modelos tradicionales en modelos digitales para esas empresas. También tendremos a Jenny Izaguirre. Jenny tiene conocimiento en e-commerce, es una experta también de todo lo que es el emprendimiento digital, y por su conocimiento como gerente de las operaciones de Shopify, pues obviamente ayudará a los clientes a potenciar sus ingresos dentro y fuera del Internet. Y también contamos con Juan Carlos Alcaide, un experto en estos negocios digitales que tiene mucha experiencia en experiencia de clientes, de cómo los clientes a través de la inteligencia artificial y del servicio que se le pueda dar, se digitalizan más. Y como último de los charlistas, a Eugene Roll Grullon, que es experto en medios de pagos y va a ayudar a las empresas a aprovechar todas las tendencias que están hoy en el mercado para que los clientes puedan usarlas y transformarse. Además de esto, Giselle, entonces, ¿pudiera haber un acompañamiento del banco en esos procesos, en esas transformaciones? Por supuesto, de eso se trata. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Impulsa Popular, como el foro que tiene años ayudando a las empresas a través de una serie de servicios no financieros a poder ser más competitivas, a capacitarse, y entendemos que en este momento la capacitación digital y el conocimiento de ese sector es esencial para que las empresas permanezcan, maduren y sobre todo sean mucho más competitivas, que es la meta. ¿A partir de cuándo tenemos entonces este foro? Desde ya pueden registrarse, hacer su inscripción, tanto en la página de populareslinea.com.2, si entran pueden registrarse y el mismo sistema le enviará el enlace por donde pueden participar y también pueden, al recibir ese enlace, estar claro que a través de Impulsa Popular en la misma página también pueden encontrar informaciones. Será el 24 de febrero y es el día que podrán disfrutar de estos charlistas de nueve de la mañana a una de la tarde. ¿Tiene algún costo? Tiene solo el costo del deseo que usted quiera participar. Es un evento totalmente gratuito que hace el banco, aunque es invaluable, para todo lo que van a aprender, no tiene costo. Es una oportunidad para las empresas, para las pymes, para los pequeños empresarios y para todo el profesional independiente que tenga la necesidad. No tiene ningún costo y los invitamos a participar. Bueno, algo muy bueno. He visto también que esta iniciativa, las encargadas de cuenta, la están haciendo llegar a las respectivas pymes. Entonces ya, eso es un adelanto de apoyo. Mira, me han ofrecido estas herramientas, me han orientado para transformarme en este sentido. ¿Me puede hacer falta este empujoncito? Entonces uno habla con su encargada de cuenta en busca del empujoncito del banco para hacer la transformación del lugar. Por supuesto, están ahí las herramientas disponibles, también las facilidades financieras, pero sobre todo en este momento, como cada año, hemos tenido el foro como una plataforma de capacitación. Han pasado testimonios de grandes empresarios dominicanos que empezaron como pymes y se formaron temas que en cada momento tomamos cuál es la tendencia en el año para que la gente pueda asumirla. Así que sí tenemos esas herramientas, pero sobre todo tenemos el deseo de ver pequeñas empresas convertirse en las corporaciones del futuro. Y es el mayor impulso y el mayor impacto que tiene el foro Impulsa y el mayor propósito. Bueno, pues muchas gracias Giselle Moreno, vicepresidenta de Mercadeo del Banco Popular Dominicano y éxito en este foro Impulsa Capacitación Pymes para Ventas Digitales. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Buen día.